Que no sé si arrancármelo a apretar hasta que explote el corazón Ni yo me entiendo si lo haces tú vas jodida amor, mierda existencial y depresión Malviví solo, morí contigo porque juntos fuimos fuego No es un inédito pipón, lo necesito Pa' qué cambiar el mundo, el fallo es tu forma de verlo Escribo pa' mis muertos, diles que les quiero a todos Diles que los cambios buenos vienen desde dentro Solo lo hago por lo a gusto que me quedo Enchufado en altavoz todo el rato Que tienes tú que hablas de eso, a veces te doy to Otras por mirar te mato y no sé si hay doyoso Yo tengo que dejar de ser tan paranoico ¿Qué? Hermano estamos todos enfermos Manolo usé de excusa pa' y pa' abajo Lo estoy llevando como puedo, dándole tiento al veneno Cuido menos el corazón que los huevos Yo, y no sé si el mal ya está hecho Pero hace tiempo que no miro al sol ¿Qué? Yo, y no sé si el mal ya está hecho Amor, dime cuánto valgo, pídeme algo, to' cargado de alcohol ¿Qué? No sé si el mal ya está hecho Pero hace tiempo que no miro al sol Yo, y no sé si el mal ya está hecho Amor, dime al menos algo ¿Qué? Droga electrónica, tu peña ni imagina El putadón de una educación represiva Confundiste esa anarquía y rebeldía Y eso es lo que causa mi manía Pa' mierda vida Ay, si no espabilas y te quedas con la cara Esto llevo un papel de arroz pa' por si acaso Pero apenas lo uso Abuso del consumo Aunque lo oculto Vio partículas en movimiento En continuo cambio ¿Quién eres tú para juzgarnos? Me dijeron Al final me obligo a hacerlo Acabamos los dos en el suelo El Manu va a to' pedo Había salido pa' un rato Cadena de lamentos Pero juntos desde luego Y le jode por qué no pueden copiar esto Porque nunca graba algo tan bueno Te dirás que no eres bueno y no Nos veremos cerdo Hijo puta PDP Madrid League One Shot ¿Qué?